Hay que cuidar mucho eso, ¿no? Para no violar la ley electoral. Ya ve usted que luego la gente que está medio adelantada y acelerada... Con la sienta, ¿no? No, la bajan del caballo, como ya vieron que en el otro bando bajaron a dos que tres y que están que trinan. Con los rojos bajaron... Miren, con los rojos ni van los que dijeron que van a ir, ni van a ser los que dijeron que quieren ser. Van a haber muchas sorpresas del candidato a diputado local, su suplente, ni le digo quién va a ser su suplente, así que aguas por allá. Entonces, qué bueno que ves la política así, porque del plato a la boca se cae la sopa. Y hay mucho ejemplo hoy de que esto ha ocurrido. Pero lo que yo creo es respetar la ley electoral, ¿no? Si te aceleras, si te adelantas, te agarran y luego en plena campaña te tiran tu candidatura, ¿no? Porque violaste la ley, te adelantaste. Es mejor, tranquilos, esperando, pero ya ni tranquilos, porque ya nos está ganando el tiempo. Más o menos, ¿en qué tiempo ya sabes cuál es tu futuro, Juan Carlos? ¿Una semana? Una semana, más o menos. ¿Más o menos? ¿Ya estaría listo? Pues estamos esperando de las resoluciones que hayan al interior, porque los partidos tienen que lanzar convocatorias, hay diferentes formas al respecto y eso es lo que estaríamos esperando. Muy bien. Pues yo quiero agradecerte mucho, Juan Carlos Villanueva López, los minutos que me das y que vengas a participar conmigo aquí en Canal 35 y en nuestro programa. De lo que ocurra, de lo que vaya a darse en un futuro con tu cuestión participación en la política. Sabes que eres bienvenido acá y ojalá que vengas a compartir con nosotros la noticia, ya sea buena o mala. Si vas o no vas, pues ni modo. Siempre hay que estar preparado para todo, ¿no? Siempre hay que ver un plan B. Claro que sí. No, pero además no pasa nada, como los otros que ya menos se suicidan y se cortan la mano, que porque no les dieron la candidatura, ya se están cortando la mano y están haciendo su show y todo el rollo. Pero, miren, yo abajo lo decía en una reunión que siempre tenemos mi equipo de reporteros antes que se salgan a la calle, platicamos cómo les fue, qué hubo. Y yo le decía a uno de mis reporteros, cuando es uno funcionario público, se tiene que aguantar de todo. No puede decir no puedo dar entrevistas, todo lo que me están diciendo es mentira. No, es un funcionario público y el que está en el ejercicio público pueden hablar bien o mal de él, ¿no? Según cómo se porte. Así que te deseo mucho éxito. Gracias. Muchas felicidades con la decisión que tú tomes y siempre te estaremos esperando por aquí para que compartas con nosotros esas decisiones de vida que le marcan el futuro a un joven empresario o alguien que quiera jugar política para bien o para mal. Así que te esperamos. ¿Quieres agregar algo para despedirnos? No, pues agradecerte, Pedro. Agradecerte la invitación al Canal 35, pues las facilidades que nos dan de poder comunicarnos con tu auditorio. Muy contento, como siempre, de estar aquí y esperemos de estar pronto aquí para estar dando buenas noticias de lo que sigue y siempre estar en contacto con tu gente. Muy bien, pues aquí serás bien recibido como siempre y no me dejan morir ni a las gaviotas, ni a las divinas de Brenna, ni a las rosas blue, porque yo creo que hoy ellas están más motivadas que nunca. Llegaron gorditas, ahorita están medias gorditas y pues es bueno que sigan preocupándose por su salud, ¿no? Que es lo mejor y es lo más importante. Muy bien, Juan Carlos, gracias por venir. Gracias, Pedro. Mucho gusto, mucha suerte. Gracias, gracias. Te veo muy bien. ¿Haces ejercicio igual tú? Pues ahorita no vivo mucho tiempo, pero tenemos que buscar espacio. Sí. No lo necesitas porque estás en buena forma siempre, pero bueno, de vez en cuando hay que caminar y correr, pero mucha suerte, de verdad. Gracias, Pedro. Gracias. Muy bien. Vámonos a una pausa y regresamos con Vito Sierra Pol y el señor Salinas, ¿cómo se llama? Juan Miguel Salinas. No se vaya, porque si con Lupita estuvo bueno el programa, con estos dos el programa va a estar que saca chispas. El consejero presidente del IECRO en Cozumel ha sido impugnado. Hay otra consejera electoral que tiene señalamiento por falsificación de documentos. Es importante que todos los que están en el grupo, que serán los árbitros de las próximas elecciones en Cozumel, los ciudadanos veamos que son probos transparentes y por lo menos que sean honestos para garantizar el equilibrio en las próximas elecciones. Ya hay impugnación, de ello vamos a hablar con el señor Salinas y con Vito Sierra Pol. Se pone bueno esta situación. No se me vaya, así que regresamos después de este corte. Adelante, por favor. Amigos, amigos, gracias por seguir en la mesa de la plática, la crítica y la reflexión. Saludo con mucho gusto a don Vito Sierra Pol. Él es el representante del PRD ante el Consejo Distrital de la Isla de Cozumel, o sea, ante las autoridades electorales. Vito, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Pedro, buenos días al auditorio. ¿Todo bien? Pues, ya comenzamos. Ya comenzamos. También saludo con mucho gusto a don Juan Manuel Salinas, quien también es representante del PRD ante el Consejo Distrital. Las elecciones han empezado a tambor batiente con muchas cosas interesantes, así que saludo con mucho gusto a don Juan Miguel Salinas. ¿Cómo está? Bastante bien, muchas gracias por el espacio que nos brindan y muy buenos días, querido auditorio. Muy bien. Oye, Vito, ¿cómo estamos? ¿Cómo ves que viene? En la primera sesión hubo su primer round de tanteo por allá, se dijeron de cosas y empezó muy bien. Eso me gusta, pero lo importante de esto es que los árbitros de la elección, pues, por lo menos sepamos quiénes son y quienes se portaron mal, pues, tendrán que abandonar. Entonces, ¿qué importante es, Vito, tú como representante del PRD ante el Consejo Distrital, de que el árbitro de esta elección, pues, tenga las manos limpias, por lo menos, no? Mira, yo creo que como institución rectora de las elecciones en los municipios, en este caso los distritos electorales, consejos distritales, tienen que tener la confiabilidad de la gente. Y si no tenemos esa confiabilidad, entonces, no vamos a dar hacia la democracia. Si comenzamos con situaciones viciadas, como se dio en la instalación del Consejo, con personas que han demostrado en los mismos consejos distritales, en las mismas funciones, situaciones anómalas, cometiendo ilícitos, que no han sido castigados. Y como yo dije en el Consejo Distrital, al contrario, parece que han sido premiados. Entonces, no podemos confiar en los árbitros de la elección y los partidos políticos, tenemos que hacerle ver eso a la gente, tenemos que hacer las impugnaciones necesarias, tenemos que llevar esto a las últimas consecuencias. Porque no podemos permitir que la ciudadanía se genere más desconfianza en la ciudadanía en unas elecciones que de antemano se ha catalogado como viciadas, donde ha metido mano el gobernador. Claro, oye, Visto, con esto que me estás diciendo, ¿qué insinúas? ¿Que el consejero presidente Alfredo Arellano Villaseñor pudiera ser chanchuño o se pudiera coludir con otros consejeros para hacer cosas raras? A ver, platícame. Mira, definitivamente, incluso en el Consejo General Estatal se mencionaba, a través principalmente del PRD y del Partido de Acción Nacional, de que el Consejo General está conformado ad hoc para servir al gobierno del Estado, para una elección del Estado. O sea, hicieron un consejo a modo. Exactamente, para cuidar los intereses del gobierno del Estado, en este caso del PRI. Correcto. Entonces, eso es lo que nosotros, contra lo que nosotros estamos luchando y que se generalizó hasta Cozumel, en donde el Consejo Distrital está aparentemente conformado por gente que está identificada plenamente con el PRI. O con gente que, en el caso, por ejemplo, de la consejera Reina Angélica Lorenzo, fue expulsada del Consejo Distrital Federal en la anterior elección por falsificación de documentos en beneficio del Partido Revolucionario Institucional. Y ahorita la ponen como consejera ciudadana en el octavo distrito electoral de Cozumel. Entonces, eso te habla de que nos estamos perfilando hacia una elección amañada. O por su experiencia de la señora en falsificar documentos. ¿Qué tal si la necesitan? ¿Para qué? Por eso voy. Entonces, es lo que estoy mencionando, que vamos a una situación amañada o previamente, o preparada para este tipo de... Muy bien. Pues, el que tiene más datos de esto, y vamos a hacer que nos ayude un poco, es don Juan Miguel Salinas, quien ya, de manera oficial, don Juan Miguel, han presentado una impugnación. A ver, explíqueme, ¿a quién impugnaron y por qué, don Juan Miguel? Bien, muchas gracias. Nuevamente agradezco el espacio y qué bueno que nos permiten darle antecedentes a todo el público de lo que está aconteciendo. Proceso tras proceso electoral, desde hace 10 años, se están inmiscuyendo unas personas que favorecen al Partido Revolucionario Institucional. Es el caso de la familia del señor Diego Roberto López Mena. Su esposa, Reina Angélica, Lorenzo Salazar. Y hablo de 10 años de estar interviniendo en todos los procesos electorales, tanto locales como federales. Se han hecho los señalamientos pertinentes, nada menos a mí me tocó representar ante el Consejo Digital 01 con cabecera en Playa del Carmen, en la contienda federal pasada. Y desde el inicio, en donde supimos quiénes iban a ser los capacitadores y los supervisores en dicha contienda, se hizo el señalamiento de esta familia, en las cuales se beneficiaban o se siguen beneficiando con cargos administrativos y allegados a las direcciones en el Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo. Así bien que esto originó una sarta de problemas dentro del Consejo Digital, del cual fui representante propietario. Y no obstante ello, hoy nos encontramos nuevamente con que la señora Reina Angélica Lorenzo Salazar funge como consejera electoral. Y esto, pues lógico, nos deja a nosotros en una terrible indefensión.